Jajajajaja Es mi gay 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 mi joven la santi bambucca este es el gran gambo pa los que no me conocen Empire Music ¿Ah? ¿Están listos para esta conversación? Entonces... ¡Agárrense! Dele babinas a guitarra 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 Kitaralicienu Sago bayanujatumumumata Tarengumumata que pantana Mitaraba, mitarata, mitarajuma Mitaraba, mitarata, mitarajuma Cuando tú bailas Y las solteras Cuando tú bailas Cuando tú gozas Guitarra Guitarra Así me gusta a mí mami Guitarra Así me gusta a mí mami Te le va a pin contra a itara Guitarra Te le va a pin contra a itara Guitarra Kitaralicienu Mami Guitarra lizien, storytelling mami Quebra cintura si puedes, quebra cadera si puedes Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Mafu Daba, Mafu Daba ya, ya Masudaba, 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 ya, ya, masudaba tia ya Babi na haba ya, amba la la haba ya, ba de gabe tia ya Rebane, rebane, solo pa' bailadores Máximo respeto para el afro puta Jesús, Empire Music, Mackinson Dicen de que tu y yo estamos locos El Gran Gambor, se despide